A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que caigaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti goza fresca y a mí, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis besos, mis ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti lucha dura y cansable A ti mi amiga constante de todas las horas Un hombre es un hombre común, como las margaritas Es siempre mi poca presencia, constante mi mente Y para no ser tanto alerde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga mía, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que guardaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubí A ti te dedico mis besos, mis ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Para no ser tanto alerde De esa mujer de quien hablo Esa linda amiga mía, su nombre es mi madre A ti, a ti, a ti, a ti Gracias por ver el video.